Justo ayer le contábamos de cómo un hombre en la China se convirtió en la primera persona en su país en recibir un chip contra el alcoholismo. Así es, y en México la actriz Diana Golden nos cuenta cómo ella también logró superar su adicción al alcohol con un implante similar. Agustín Nolaes nos cuenta. Fueron unos años horribles. Los escándalos por su adicción al alcohol llevaron a la actriz Diana Golden a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. No pinch me, Raúl. Pero colocarse un implante para decirle adiós a su poderosa adicción, la actriz de 57 años, nos confesó que su problema comenzó cuando en 2006 perdió a su madre. Ahí pisé yo creo que mi fondo de depresión. Dos años después falleció su hermano y al morir su papá en 2011 sintió que el mundo se le venía encima. Ese vacío que tenía de vida lo llenas con el alcohol. Aunque intentó dejar la bebida, no pudo y el problema se agudizó durante la pandemia. Cuando volvió a beber a diario. El venito blanco ya era diario, no de emborracharme, no, pero sí, dos copitas, tres copitas en la noche tranquila viendo la tele. Por eso buscó una alternativa definitiva y en marzo viajó a esta clínica en Torreón, Coahuila. Ahí con anestesia local le hicieron un pequeño corte bajo el brazo izquierdo y le colocaron un chip que libera permanentemente naltrexona. Un medicamento utilizado para combatir las adicciones, aunque sabe que el implante es solo una parte del proceso. Este tratamiento va junto con pegado con terapia, porque tienes que poner de tu parte y tienes que quererlo realmente. El aparatito te ayuda porque te quita las ansiedades, te quita las ganas. Como te decía, estamos aquí en una fiesta. Mi amor, no se me antoja. Muchos dicen solo por hoy, pero muchos no pueden. Omar Villarreal fue el médico responsable de colocárselo. Es un experto en el tratamiento de las adicciones a partir del bloqueo del sentimiento de ansiedad. Explicó que el medicamento anula los neurotransmisores humanos relacionados con la necesidad de ingerir alcohol. ¿Qué es lo que hace la naltrexona? Baja los niveles de ansiedad sobre la dopamina y por ende disminuye el antojo. O sea, nos ayuda a controlar el impulso por el consumo. El mismo implante que ha sido utilizado con éxito por Pablo Montero, quien ayer habló un poco de su experiencia. Muy bien, me siento perfecto. Yo estoy muy contento y bueno, siempre que haces un cambio importante en tu vida, es para mejorar, para ser mejor y para estar bien, feliz. El cantante Claudio Yarto también le usa, además del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien por cierto, le recomendó el dispositivo a la misma Diana Golden. Le agradeceré hasta el último de mis días, porque es una decisión de vida. En México, Agustín Olaes, Telemundo. Gracias, Agustín. Bueno, y Diana Golden dijo que ha adelgazado y que ya no siente como esa ansiedad por el alcohol. Mira qué bueno, si les funciona, que lo hagan, porque el chip dice ella que dura unos seis meses, pero dice que ya no lo va a necesitar reemplazar. Así que esperamos si realmente simplemente le ayude en esta primera sesión. Gracias, Agustín.